El único programa de videojuegos y tecnología en la radio es... Talleros de Radioactiva Soul Calibur 6 para Xbox One El cuento de almas y espadas revive con un gran aspecto visual y una jugabilidad que ha madurado acorde a las necesidades de la escena actual de juegos de pelea Desde Soul Blade en la Playstation original, esta saga se ha caracterizado por tener una alta calidad en su jugabilidad Sin embargo, las últimas ediciones no han tenido la calidad de las primeras dos entregas Es así como llegamos a Soul Calibur 6 Una entrega que reúne todo lo bueno de los anteriores juegos y se acerca al balance visto en la segunda entrega de la franquicia La cual es la más balanceada y querida por los fanáticos del juego de espadas de Bandai Namco La historia del juego para la sexta entrega ha sufrido un reinicio Esto significa que veremos el retorno de caras conocidas Además de su aspecto en el caso de Kilik y Mitsurugi Entrando en la jugabilidad, estamos ante la clásica fórmula de la saga Personajes únicos con estilos de pelea definidos Los controles no han sufrido ningún cambio Seguimos usando un botón para ataque vertical, otro para el ataque horizontal, un tercero para patadas y el cuarto para cubrirnos de los ataques Sin contar las combinaciones entre estos, las cuales permiten efectuar agarres o generar movimientos Estos últimos también se pueden efectuar combinándolos con movimientos de la palanca En Soul Calibur 6 también se nos introducen nuevas mecánicas, las cuales apuntan a volver el juego más competitivo Dándole herramientas al jugador para pasar de la defensa al ataque y por qué no voltear las tablas a su favor en caso de ir perdiendo Estas nuevas mecánicas son Reversal Edge, el cual nos permite parar cualquier movimiento desde que este no posea la propiedad de romper la guardia Critical Edge y Soul Charge cumplen las mismas propiedades Adicionalmente, cuando se consigue impactar con estos golpes y ganar la disputa contra el oponente Al ganar se logrará impactar al contrincante con una poderosa técnica y se rellenará la barra de energía Lo cual nos dejará con una gran ventaja de cara al resto del combate Claro está que el riesgo de usar estas técnicas es elevado, ya que si lo hacemos sin pensar estaríamos recibiendo un gran daño por parte de nuestro oponente Así que toca usarlas con extremo cuidado Salvo algunos detalles en las técnicas, las cuales pueden ser mejoradas por medio de actualizaciones Se puede decir que el combate en el juego es bastante balanceado Sin embargo, en su estado actual, algunos personajes requieren de un balanceo, ya que comprometen el balance en algunos casos El modo de un jugador es lo que realmente diferencia a Soul Calibur 6 de los demás juegos de pelea Esto debido a que podremos jugar una especie de RPG con un personaje, el cual podremos crear de cero Lo anterior lo podremos hacer con el editor de personajes del juego Este editor es uno de los más completos que podamos haber experimentado en cualquier otro juego Ofreciéndonos una increíble libertad para crear a nuestros avatares Para terminar con los modos de un jugador, nos tomará aproximadamente unas 15 horas Esto es mucho tiempo para un juego de pelea En conclusión, Soul Calibur 6 es un gran juego, el cual tiene un apartado visual atractivo Un gran apartado musical y una plantilla de personajes enorme Esto contando que tenemos a Geralt de Rivia como personaje invitado Y en el futuro llegará 2B de la franquicia Nier También cabe decir que estamos ante un juego de pelea que le ofrece muchas horas de diversión al jugador casual Esto sin dejar de lado al entusiasta Que encontrará un buen balance y muchas horas de diversión en los modos versus local y multijugador en línea Por todo esto estamos seguros que es un juego imprescindible para los fanáticos de los juegos de lucha Nota final Pantalleros 8.0 El único programa de videojuegos y tecnología en la radio es Pantalleros de Radioactiva